¿El coyote mató al corre caminos? ¡Hola mundo! Si has visto o ves las series de la Warner Bros y te gusta ver el coyote y el corre caminos, pero en algún momento has querido que de tanto esfuerzo perdido que hace al coyote, por fin logre atraparlo, ¿qué piensas si te comento que existe un episodio donde esto es realidad? Todo comenzó en el año 2009, pues existe una leyenda urbana sobre un magnate japonés que le pagó a la Warner Bros para que hiciera su sueño realidad, que al fin el coyote atrapara el corre caminos. Pero aunque esto parezca cierto y hasta dicho video se encuentra en YouTube, no es más que un montaje, ya que está realizado por un grupo de guionistas y animadores que no pertenecen a la Warner, pues si miras cuidadosamente, inclusive puedes notar el recorte que se hace entre el capítulo original y el montaje.